Música 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 Escontralor de Mayudupar Omar Contreras asumió como secretario jurídico de Mello Castro Ex secretario de Ambiente del Cesar Andrés Arturo Fernández asumió la gerencia del área metropolitana de Valledupar También llegó al gobierno municipal Efraín Quintero quien será el secretario de Obras Públicas Gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo entregó recursos de Fede Cesar y matrícula cero La UPC es la universidad pública en el Cesar que más recursos recibe del gobierno departamental El SENA tiene abiertas inscripciones para 194 programas de formación presencial y a distancia Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo domingo 7 de febrero Denuncian agresión física de algunos uniformados de la policía en medio de un procedimiento en el barrio La Flores de Valledupar Autoridades investigan la muerte de un hombre en el municipio de Curumarí, Cesar Al parecer, la víctima era un supuesto atracador Secretario de Deportes del Cesar realizó recorrido en Chimichagua con delegados del Ministerio de Deportes Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Eduardo Iván, buenas noches Buenas noches, un saludo cordial a usted a todos los televidentes de RTA Noticias listos para entregarles las informaciones Comenzamos nuestra emisión de hoy tiene que ver con una denuncia de una presunta agresión en un operativo policial por parte de agentes de la policía aquí en Valledupar hablamos con el denunciante quien entregó su versión Maltrato físico por parte de algunos uniformados de la policía denunció el ciudadano José Escorcia que además aseguró que uno de ellos le pidió dos millones de pesos para no actuar legalmente en contra de su hijo Me piden dos millones de pesos por no llevarlo al calle de Garupal a mí me esposan porque ya hay manoteos ya hay eso me esposan me reducen y me montan en una patrulla de la policía donde estoy golpeado me golpean dentro de la patrulla Los hechos sucedieron la noche del sábado 30 de enero en medio de un procedimiento en donde su hijo al parecer no entregó la cédula de ciudadanía e inició a grabar con su teléfono celular las acciones Este habría sido el detonante del altercado Me hacen un golpe aquí en la nariz me esposan tengo el maltrato de las esposas me golpean en todo el cuerpo estoy golpeado en todo el cuerpo Escorcia propietario del restaurante Cipote Mondongo ubicado en el barrio Las Flores de Valledupar denunció que fue llevado hasta el calle del barrio Garopal y golpeado salvajemente por uno de los integrantes de la institución policial Este ciudadano interpuso la denuncia ante la Procuraduría Fiscalía y en la Oficina de Control Interno de la Policía también en algunos medios de comunicación de la ciudad Los hechos quedaron registrados en Cámara de Seguridad del establecimiento comercial Entonces yo estoy denunciando en todos los medios lo que sucedió porque no podemos esperar que la policía algunos agentes de la policía cometan los errores y sucedan lo que sucede en muchos casos que llegan hasta quitarle la vida a personas RTA Noticias conoció por parte de la Oficina de Comunicación de la Policía Nacional en el Cesar que presuntamente el joven hijo del propietario del restaurante agredió a su pareja sentimental y que la patrulla llegó a atender al altercado y fueron recibidos con agresión versión contraria a lo que dicen las personas que supuestamente fueron agredidas por la policía y esta agresión por parte de la policía quedó registrada en Cámaras de Seguridad esto se presentó en el barrio Las Flores de esta capital en Cámaras de Seguridad quedó evidenciado como policías agreden a varios ciudadanos en el barrio Las Flores de Valledupar en la carrera 19D número 1502 en las imágenes suministradas por los afectados se puede ver como una mujer policía arremete a bolillazos contra un ciudadano que muy pacientemente le pide a la dama que no lo agreda La misma mujer policía tomó por el cabello a una joven hasta reducirla También quedó grabado el momento en donde un patrullero ataca al joven que protagonizó el hecho Esto despertó la ira de su padre que intentó frenar la arremetida de los uniformados pero fue detenido y llevado al CAI del barrio Garupal donde denunció que fue agredido físicamente Los afectados esperan un pronunciamiento oficial por parte del coronel de la policía en el Cesar coronel Jesús de los Reyes Valencia y que los responsables de esta escena respondan por los daños causados En esta emisión de RTA tenemos más noticias El 31 de enero siendo aproximadamente las 11 de la noche ingresa a la línea 123 la línea de emergencia de la policía en Valledupar una llamada a auxilio donde se nos manifiesta que en un vehículo blanco se encuentra una pareja la cual está siendo agredida por parte de su compañero sentimental inmediatamente procede la patrulla del cuadrante a llegar al sitio donde no se logra ubicar donde minutos después se nos informa nuevamente a la línea 123 que este vehículo se encuentra ubicado en la calle de la Flores donde al llegar la patrulla y solicitar al conductor de este automotor que descendiera al mismo para inmediatamente realizar la investigación y esclarecimiento de lo que se nos está informando en 123 este arremete agresivamente contra la patrulla del cuadrante donde por palabras oeses asimismo de manera física agreda a los policías inmediatamente del mismo lugar en uno de los establecimientos públicos que se encuentran ubicados en el sector salen unos familiares los cuales inmediatamente agreden a la patrulla y se inicia este conflicto por lo cual motivo se inicia la mediación conduciendo a estas personas a la localidad para inmediatamente poder realizar el procedimiento por ataque a servidor público y esclarecer el hecho que se venía presentando que lo cual era la agresión hacia la mujer o la compañera sentimental del conductor asimismo pudimos descubrir que una de las personas que fueron conducidos era el padre de este joven que era el conductor del vehículo donde había llegado la llamada al 123 asimismo estando en el CAI se llega a una mujer la cual manifiesta que minutos antes de que llegara la patrulla también había sido agredido por este joven la cual le había causado lesiones a su integridad física por tal motivo se coloca a disposición de autoridad competente la cual pues para esclarecer el hecho que se había perpetuado minutos antes y casi mismo con la compañera sentimental del conductor de este automotor cabe anotar que en este momento también estamos investigando llevando a cabo las investigaciones internas para terminar de esclarecer el hecho suscitado El gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo hizo anoche la presentación del programa Matrícula Cero entregando recursos a universidades públicas de este departamento también entregó recursos del programa Fede Cesar Con un aporte de 2.600 millones de pesos la gobernación del Cesar garantiza la gratuidad en la matrícula para los estudiantes de los niveles socioeconómicos 1 y 2 del CISBEN de las universidades popular del Cesar y la UNAD El beneficio es la segunda vez que se aplica a los estudiantes quienes desde el segundo semestre de 2020 solicitaron al gobierno departamental ayuda financiera por la crisis familiar en medio de la pandemia por su parte el gobernador Luis Alberto Monsalvo manifestó que pretenden con ayuda de la bancada parlamentaria lograr que el Cesar se convierta en la primera entidad territorial en alcanzar la gratuidad en la educación superior hemos comprometido a la bancada de parlamentarios porque creemos que llegó el momento en que debemos comenzar a analizar la posibilidad de que la gratuidad llegue a la educación superior para que los jóvenes de escasos recursos puedan acceder de forma gratuita a las universidades El mandatario además anunció un aporte de su gobierno por 8.400 millones para becas universitarias sumado a la inversión por el orden de los 24.000 millones de pesos que serán destinados a la construcción de aulas en la sede de la UPC en Aguachica Actualmente Fede Cesar el fondo cuyos recursos están destinados a la educación en el departamento cuenta con más de 72.000 millones de pesos dinero de donde fueron autorizados los beneficios en matrículas becas e infraestructura Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17.000 millones de pesos en oportunidades e incentivos Ahora el contacto es con Andrea Rodríguez aquí en la pantalla de RTA Noticias Andrea Buenas noches Waldo muy buenas noches un saludo muy especial para todos los servidientes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales los libreros de Valleupar quienes venden libros nuevos y de segunda se encuentran atravesando una verdadera crisis en sus ventas ante la virtualidad son pocos los padres de familia que compran libros y cuadernos en esta época salimos a las calles a preguntar y esto fue lo que encontramos nos trasladamos nos trasladamos a la calle 17 con carrera octava la famosa esquina de los libros y vamos a enterarnos de cómo les está yendo hoy en temporada escolar a los vendedores de libros y cuadernos mi nombre es Nelson Amaya me llamo el gremio de los libreros del centro comercial San Jorge de Valleupar pues estamos empezando poco a poco usted sabe por la cuestión de la pandemia nosotros hablamos el 12 de mayo del 2020 gracias a Dios nos hemos sostenido ahí pero las ventas siempre por lo general la gente encerrada en su casa mal porque temporadas pasadas a esta época a esta hora ya habíamos vendido casi 300 o 400 mil pesos el día de hoy no se han vendido 20 mil pesos mal mal porque mira una temporada escolar y mira cómo está esto vacío no están llegando los clientes como en otras épocas los colegios siguen virtual los colegios están vendiendo ellos mismos sus libros y sus plataformas ahora mismo estamos en una situación de regreso bastante difícil porque los padres de familia ya están abstenidos a salir están saliendo poco a poco estamos esperando que cambie porque nosotros nos sostenemos con el padre de familia y ojalá nos colaboren está muy suave porque la gente no está saliendo hoy los invitamos de una manera especial a que los de España vuelven y nos visiten en sus casas los hijos están trabajando por internet pero necesitamos que vengan y compren los libros porque se han bajado siempre las ventas de pronto suelten las listas que nos dejen nos dejen el libre derecho al trabajo porque mientras que ellos venden los libros nosotros nos están violando el derecho al trabajo si ellos venden todo allá que vendemos nosotros que salgan aquí tenemos todo lo de bioseguridad que salgan y nos colaboren y nos ayuden que esta pandemia nos dejó prácticamente en la calle el centro comercial San Jorge un lugar que los padres de familia frecuentaban en época escolar para adquirir las listas de sus hijos hoy nos dicen que tienen precios bajos para que sus libros y cuadernos sean comprados Margarita Eguis para RTA Noticias El alcalde Melo Castro González ha posesionado a sus nuevos secretarios La mañana de este miércoles 3 de febrero tres nuevos funcionarios llegan a respaldar el gabinete de Melo Castro González quien comenzó en firme los ajustes que anunció para este 2021 Para la Secretaría de Obras Públicas Castro González posesionó a Efraín Quintero Ternera quien es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana especialista en diseño y evaluación de proyectos cuenta con más de 15 años de experiencia en la ejecución y consultoría de obras de infraestructura reemplaza a María Raiza Fuentes por su lado el excontralor Omar Contreras fue elegido como nuevo jefe de la oficina jurídica es magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda especialista en Derecho Administrativo cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector oficial ocupando cargos como contralor de Valledupar defensor del Pueblo del Cesar jefe de la oficina de control disciplinario departamental entre otros además el alcalde de Valledupar oficializó el nombramiento de Andrés Arturo Fernández como director del área metropolitana quien llega en reemplazo de Antonio Junieles Fernández es candidato a la alcaldía de Valledupar ex secretario de ambiente del Cesar y ex gobernador encargado es arquitecto de la Universidad Autónoma con especialización en diseño y evaluación de proyectos maestría en alta dirección pública y en gestión pública y gobierno ahora será Fernández quien dirija los proyectos del área metropolitana de Valledupar que confluyen los municipios de Manaure La Paz San Diego Codazzi y Valledupar Para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Se cumplió en la tarde de hoy la audiencia en el proceso que se sigue por la revocatoria del mandato del alcalde Melo Castro González con la participación de todos los actores en este proceso y los miembros del Consejo Nacional Electoral Ahora hay que esperar la decisión del Consejo sobre si acepta los argumentos del alcalde o los argumentos del promotor de esta iniciativa Guardo vamos a una pausa de comerciales ya retornamos con más noticias Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas aplica condiciones y restricciones Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene ahora en Valledupar GenioCell mucho más que celulares última tecnología en todas las marcas modelos accesorios y repuestos servicio técnico especializado contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409 escríbenos al whatsapp 304-534-1378 ubícanos en la avenida Simón Bolívar número 2450 el 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba es un año para ser más empresarios que nunca la cámara de comercio de Valledupar para el valle del reo Cesar te invita que te acerques a nuestras oficinas y hacer adelantar tu renovación del registro mercantil registro nacional de turismo registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo asimismo te invitamos que renueves tu registro único proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial entre todos trabajamos por la reactivación económica responsable en la cámara de comercio de Valledupar para el valle del río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región las tortas de mami las mejores tortas de Valledupar porque las preparamos con todo el amor de mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Camelias el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de constructora Carbajal y Soto Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Las autoridades investigan la muerte de un hombre que supuestamente iba a atracar a 12 mujeres en Curumán y Cesar la noche del martes 2 de febrero personal de la CEGIN realizó la infección técnica y levantamiento del cadáver de un hombre sin identificar en el municipio de Curumán y Cesar al parecer la víctima se disponía a cometer un atraco a dos jóvenes en el sector del barrio Olaya pero uno de los familiares de las mismas se percató de la situación y forcejeó con el supuesto delincuente que le disparó en dos ocasiones causándole heridas en uno de sus brazos con la misma arma de fuego y en la misma disputa el sujeto recibió dos impactos a la altura del toras quedando sin vida en el lugar de los echos por su parte la persona que resultó herida fue trasladada hasta un centro asistencial donde recibió atención médica el hombre deberá responder por el delito de homicidio el arma de fuego fue incautada por las autoridades llegó la hora de escuchar a nuestro reportero ciudadano ahí le envío el video que está al frente de salud total el cual hay una fuga de agua potable desde hace mucho tiempo hace rato está esa fuga de agua ahí y ahí como lo ve en el video al antico también hay otra y no sé si usted ha pasado por allá al frente de la gobernación hay otra o sea que en ese mismo sector hay tres fugas de agua en la cual se está desperdiciando ese precioso líquido y hay muchos barrios que estamos padeciendo de agua como lo es el Francisco de Paula ahorita mismo estamos este en una sequía que nomás llega el agua a las 2 de la mañana y a lo que son las 3 y media a las 4 ya no hay agua ya tenemos rato en ese problema mientras por aquí en este sector se está desperdiciando el agua el SENA comenzó un nuevo proceso de inscripción para los diferentes programas en el departamento del CESAR con una nueva oferta de más de 15.700 cupos el SENA amplía las oportunidades de formación con calidad para el desempeño productivo en los niveles de tecnólogo técnico profundización técnica operario especialización tecnológica y auxiliar entre las formaciones que cuentan con mayor oferta en el país vale la pena destacar las que se relacionan con implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones análisis y desarrollo de sistemas de información gestión de empresas agropecuarias contabilización de operaciones comerciales y financieras entre otros temas una vez surtido el proceso de inscripción continuará la selección que se realizará entre el 10 y el 20 de febrero de tal forma que las personas admitidas inician su formación el primero de marzo del presente año los candidatos podrán elegir un programa de formación como segunda opción al cual podrán ser seleccionados siempre y cuando no lo hayan sido para el que inicialmente se postularon de igual forma el aspirante deberá contar con un puntaje alto en las pruebas web los interesados en formarse con el SENA presencialmente o a distancia podrán inscribirse hasta el próximo domingo 7 de febrero a través de www.senasofiaplus.edu.co los vendedores y comerciantes de la carrera novena de Valledupar piden al contratista y al gobierno municipal celeridad en las obras que actualmente se ejecutan en el sector porque se sienten afectados hoy estamos en el sector de la carrera novena con 19 y muchos de los dueños de estos locales cuentan su inconformidad y las razones por las cuales piden a los contratistas encargados de esta construcción que les solucionen rápido nos afecta la tierra el polvo que nos entra la afectación eso ha sido general en todo como se puede ver cualquier ingeniero que vea esto que tiene conocimiento de este concreto viejo o nuevo y este concreto está viejo ya está seco entonces ahora están rompiendo el concreto para volver a hacer el enfalme ya es porque esto aquí va a quedar mal hecho miren la dificultad que nos han dejado el nivel alto el nivel bajo aquí hay muchas personas de la tercera edad que vienen a solicitar los servicios acá se dificulta ya aquí se nos ha caído muchas personas en la cuestión del movimiento del comercio a las personas que saben que hay mucha demora en la obra porque veo que se está trabajando como por etapas eso es lo que han comentado los comerciantes personas que trabajan y también son dueñas de lugares de estos locales aquí se sienten afectados comentaron a RTA Noticias toda la información Margarita Eguis para RTA Noticias ¿Cuál es el momento de hacer una nueva pausa de comerciales? Somos RTA Noticias La Respuesta Señal para todos 2B en Botonia a través del Canal 9 El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba es un año para ser más empresarios que nunca la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Rojo Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y hace adelantar tu renovación del Registro Mercantil Registro Nacional de Turismo Registro Único Nacional de Libranza y Registro Entidades Sin Ánimo de Lucro Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo Asimismo te invitamos que renueves tu Registro Único Proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial Entre todos trabajamos por la reactivación económica responsable En la Cámara de Comercio de Valle del Par para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Ricardo Rojas Osorio Elegancia y Exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada en oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy Valledupar y Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Pan 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones y restricciones El gobierno departamental ha firmado un convenio que permitirá arreglar vías terciarias de los distintos municipios del Cesar En lo corrido del 2021 el Centro de Desarrollo Tecnológico CDT Ganadero del Cesar adelantó la firma de convenios con los municipios Chimichagua Astrea y Agustín Codazzi para la rehabilitación de más de 75.7 kilómetros de vías terciarias con el Banco de Maquinaria del Departamento El director del CDT Ganadero Joan Crespo González manifestó que las obras permitirán mejorar la conectividad del campo con los centros urbanos y además mejorar la productividad del sector agropecuario Son invertidos 551 millones en la rehabilitación de distintos tramos El convenio establecido con el municipio de Chimichagua permite una inversión en 58.9 kilómetros de vías terciarias con Astrea que fue renovado para esta vigencia alcanza una inversión de 100 millones de pesos y contempla la intervención en 16.8 kilómetros de vías terciarias y en el municipio de Agustín Codazzi la inversión en la rehabilitación de vías terciarias supera los 101 millones de pesos En el municipio de Cerril se realizó la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen con una eucaristía presidida por el obispo de Valledupar Monseñor Oscar José Vélez Isaza El alcalde del municipio de Becerril Raúl Machado Luna y la primera gestora social María Pino Amaya asistieron a la tradicional misa mayor del 2 de febrero en homenaje a la patrona del municipio de Becerril la Virgen de la Candelaria Con estrictos protocolos de bioseguridad la eucaristía la celebró el obispo de la diócesis de Valledupar Monseñor Oscar José Vélez y el sacerdote municipal Aldemar Ardila en la iglesia principal de la cabecera de Becerril El acto solemne se emitió a través de Facebook Live por la página de la parroquia por lo que muchos feligreses participaron de esta ceremonia Secretario de Deportes del Cesar Régulo Pineda Regocés ha realizado un recorrido por Chimichagua por los escenarios deportivos que albergarán los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 recordemos que Chimichagua es subcede de estas justas deportivas Junto a Carolina Bretón jefe de escenarios deportivos del Ministerio de Deporte un arquitecto también del Internacional y el alcalde de Chimichagua Cesar Celso Moreno Borrero el secretario de Deportes del Cesar Régulo Pineda Regocés realizó un recorrido por el municipio que será subcede de los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Noticias Eduardo Iván lo espero mañana por aquí en los estudios de RTA aquí estaremos es un privilegio estar a su lado Waldo muy buenas noches buenas noches para todos síganos en nuestras plataformas digitales allí somos RTA Noticias de RTA Noticias